En video de cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que un hombre, al parecer transportador informal, agredió físicamente a un joven de 20 años. Este caso lo dio a conocer la familia del joven agredido, la cual aseguró que el hombre transportador informal le ocasionó varios golpes en su cara, al parecer por no pagar completo lo que costó la carrera. Según se conoció, el joven tenía 3.000 y el motociclista le cobraba 4.000. Desde el Departamento de Policía del Magdalena Medio se invitó a la comunidad a utilizar el transporte formal. En el Instituto de Barranca Bermeja, como Policía Nacional, damos la recomendación a todas las personas a la utilización de los medios de transporte formales establecidos por la Alcaldía Distrital, sean taxis, buses de servicio de transporte en el terminal y similares. Son medios de transporte que nos permiten tener una seguridad vial durante los trayectos. Tienen unos seguros que cobijan a la comunidad en caso de accidente y tienen unos números de identificación que nos permiten ubicar la empresa, el vehículo responsable y conductor. Según la autoridad, este caso es tipificado como delito de lesiones personales. De la misma manera generamos un mensaje a la comunidad sobre el delito de lesiones personales. Como Policía Nacional rechazamos contundentemente todo tipo de agresión que se llegue a dar. En el caso de las lesiones personales es un delito tipificado en el Código de Procedimiento Penal. Cualquier tipo de agresión física que se haga hacia una persona está contemplado dentro de esta categoría. El hecho se registró el pasado viernes en el barrio Torcoroma. La comunidad ha rechazado el actuar del motociclista.